La palabra la senadora Ana Lilia Rivera Rivera para presentar el dictamen a nombre de la Comisión de Estudios Legislativos Segunda. Con permiso de la Mesa Directiva, Honorable Asamblea, Medios de Comunicación al Pueblo de México, la salud mental es un elemento inseparable del derecho humano a la salud y por lo tanto un objeto de protección constitucional. Sin embargo, este aspecto de la salud ha sido históricamente minimizado tanto por el Estado como por la sociedad, en parte por desconocimiento y en parte por el estigma que lamentablemente aún genera para quienes padecen algún padecimiento mental. Todo ello ha generado un círculo vicioso que ha propiciado la indiferencia de los gobiernos pasados para la prevención y atención de este tipo de padecimientos. Una de las repercusiones de esta omisión estatal es la desatención al problema del suicidio, que si bien es un fenómeno multifactorial, no necesariamente ligado a una enfermedad, ciertamente los padecimientos mentales son un factor importante asociados a él, por lo que su prevención y atención requieren necesariamente de acciones en materia de salud. En efecto, la Organización Mundial de la Salud considera el suicidio como un problema grave de salud pública, tomando en cuenta también los efectos complejos y duraderos que generan los entornos familiar y social. De acuerdo con las últimas cifras del Inegi, a nivel nacional el suicidio es la segunda causa de muerte entre la población de 15 a 29 años de edad. Los adolescentes son el grupo más vulnerable en relación al grado de afectación por problemas relacionados con la depresión, la ansiedad, daño neurológico, el consumo de sustancias adictivas y problemáticas de índole económico y familiar. Ahora bien, si el suicidio ya representa un problema de salud pública, la situación de emergencia sanitaria que actualmente enfrenta el mundo entero viene a potenciarlo. En efecto, el miedo, la preocupación, el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos cuando hay incertidumbre, a lo desconocido, a situaciones de cambio o de crisis. Por ello, es lógico y comprensible que la población experimente estos sentimientos en el contexto de la pandemia. Al respecto, la Organización Mundial de la Salud ya ha pronunciado sobre los efectos de la pandemia en la salud mental de la población, haciendo un llamado para que los gobiernos tengan en cuenta la atención psicológica y mental de sus ciudadanos. A su vez, estudios realizados por la UNAM señalan que tras la emergencia sanitaria hay una alta probabilidad de que se incrementen los trastornos emocionales y comportamientos suicidas debido al contexto de incertidumbre cambiante que se vive. Asimismo, la OMS destaca otros aspectos y factores disparadores de problemas para la salud mental, con posible incidencia en problemas de suicidio, el miedo al contagio, el fallecimiento de familiares, así como el agravante que en muchos casos representa la angustia por la pérdida de ingresos económicos. Ante este contexto, celebramos la pertinencia y el proyecto de decreto que las Comisiones Unidas de Salud y de Estudios Legislativos II hoy ponen a consideración de esta Asamblea, por el que se adicionan diversas disposiciones a la Ley General de Salud en materia de prevención y control del suicidio. El proyecto tiene por objeto reconocer en la legislación secundaria que el derecho a la salud comprende la prevención y el control al suicidio en situaciones de riesgo y de crisis, así como establecer que la disminución de la incidencia del suicidio mediante la prevención, asistencia y posvención de las acciones autodestructivas en materia de salubridad general, en competencia concurrente con la federación, los estados y los municipios. Finalmente, estamos facultando a la Secretaría de Salud para ordenar la elaboración e implementación del Programa Nacional de Prevención del Suicidio y se ordena la creación del Consejo Nacional para la Prevención del Suicidio, presidido por el titular de la Secretaría de Salud e integrado por los titulares de las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como por representantes de organizaciones sociales y privadas relacionadas con la prevención, asistencia del suicidio. En este orden de ideas que hoy nos ocupa estamos orgullosos y satisfechos de esta gran labor que estamos haciendo, acercar las leyes a la humanidad. Este gobierno que hoy representamos, esta mayoría que hoy somos acerca las leyes a lo más humano, a las personas que más sufren y atendemos a aquellos que han sido invisibles para muchos. La tensión del suicidio es atender la vulnerabilidad más grande de muchos seres humanos. Es cuanto, presidenta. Gracias, senadora Ana Lilia Rivera Rivera.